Si viniera un maromero Si viniera un maromero Si viniera un maromero Haciéndome moriqueta Yo le daría un traguerrón Yo le daría un traguerrón Yo le daría un traguerrón Antes que llegue la fiesta Yo le daría un traguerrón Yo le daría un traguerrón Yo le daría un traguerrón Antes que llegue la fiesta Bonito el muelle del banco Bonito el muelle del banco Bonito el muelle del banco Con su gran categoría Parece de calicante Parece de calicante Y el agua no lo movía Parece de calicante Parece de calicante Y el agua no lo movía Si la mujer se vendiera Si la mujer se vendiera Sabroso Y la mujer se vendiera Como se vendía una vaca Está oyendo Horacio Yo quizá vendía la mía Yo quizá vendía la mía Yo quizá vendía la mía Para no perder mi plata Yo quizá vendía la mía Yo quizá vendía la mía Yo quizá vendía la mía Para no perder mi plata Hay que asegurar la platita Si la mujer se vendiera Si la mujer se vendiera Y la mujer se vendiera Como se vendía una vaca Con la plata que me dieran Con la plata que me dieran Con la plata que me dieran Me compraba otra muchacha